Baloncesto escolar, luego a nivel club, a nivel profesional, ¿qué diferencias notaste a nivel horario de entrenamiento, responsabilidad de entrenamiento, calidad de entrenamiento, calidad de competición? Pues lo noté sobre todo, claro, en el primer año profesional, yo tenía amigas que ya estaban jugando en la élite, entonces más o menos tenía un poco la referencia de eso, pero sí que es cierto que ha ido un poco evolucionando, hasta que no te has dado cuenta de lo que supone, no cambias un poco la visión y la implicación que tú tienes con el baloncesto, al fin y al cabo, yo cuando estaba en Barcelona, era junior, jugaba Liga Femenina 2, pero bueno, por la mañana iba a la universidad y por la tarde entrenaba, que es un poco lo normal, al principio vas al cole y por la tarde entrenas, pero hasta que no vengo a Manfilter y entrenamos mañana y tarde, del primer año con Víctor La Peña, sí que era como, ostras, es que yo me levanto y no voy a estudiar, voy a entrenar, entonces ya es como que tu cabeza se da cuenta de que realmente tu prioridad es el baloncesto, entonces al fin y al cabo tienes que estar preparada para eso mentalmente y todo lo demás, a lo que no es secundario, obviamente los estudios no son secundarios, pero sí que los organizas conforme a los entrenos, entonces yo creo que tú también estás ya metida en un ambiente en el que todas tus compañeras son profesionales, son mucho más veteranas y lo que exige, pues al fin y al cabo te hace cambiar un poco la visión y evolucionas con respecto a eso, de decir, jope, pues igual no puedo entrenar y irme a comer por allá, no sé qué, y volver a entrenar porque no te da tu cuerpo, que al fin y al cabo es la herramienta que utilizas para hacer lo que haces, que es jugar, y entonces cambia un poco tu mentalidad y tu forma de ver las cosas y yo creo que es algo muy progresivo, o sea que es cierto que hasta que no estás en esa dinámica no lo ves tan claro, pero que luego cuando entras pues sí que te vas adaptando a eso y ya lo haces tu rutina.